¡Hola! Gente del internet, ¿cómo está? Mi nombre es Juan José Cobarrubias, traigo una gripa del demonio y conmigo siempre está... Chava Y esto es... Cine y... Alcoool ¿Te acuerdas de... A menos... Era, claro Ajá, así quería que sonara Como de, ay, ya son las 3 de la mañana en el antro Ya se fueron las guapas Necesitamos un jingle que sea así Como de... Como de New Age noventero, eso es lo que nos hace falta Va Ahí sí hay otro fan por ahí Que sea bueno por esas cosas Bueno, una semana más Salvador, ¿qué semana es esta? Esta es la 59 Semana número 59 Bienvenidos a una emisión más De su podcast favorito ¿Qué digo podcast favorito? El mejor podcast de cine y alcohol Sin duda alguna Con sus filiales ya esperando Que dijimos que iba a ser Té y literatura Que es el podcast hermano De Inglaterra Así es, ya lo estamos hablando con la BBC Exactamente Y Agua sucia y curry Que es el de la India En el que Vamos a hablar sobre la sobrepoblación Racismo es el primer minuto Racismo Carajo Muy bien, tenemos muchas cosas que vamos a tocar el día de hoy No hay ni una niña de promedio ni nada Solo cosas No, no Temas Temas Vamos a tocar temas el día de hoy Estoy borracho Muy bien ¿Cuál es el primer tema? No, es cierto que vamos a tomar el día de hoy, Salvador El día de hoy estamos tomando ginebra tankeray Salud Gin tonic Así es Muy bien ¿Tienes algo que contarnos sobre tankeray? Tengo muchas cosas que contarte Pero generalmente son anécdotas terribles Pero Pero te voy a decir O muy divertidas Lo que Sí, sí Pues bueno, depende de quién seas Muy bien Lo que dice el sitio Es que es La ginebra número uno Ajá Según los bartenders Ay, güey No sé de dónde, pero Los bartenders Los bartenders Es una sociedad secreta El gremio El gremio Así es Muy bien Y dice aquí La fortuna le favorece a los valientes En 1830 Charles Tankeray no tenía miedo de mezclar sus atrevidas ideas Ay Su ingeniosa búsqueda de la perfección Funcionó Creando Tankeray London Dry Dios bendito Una ginebra perfectamente balanceada Y una de las ginebras Más galardonada del mundo Ay Y está Re sabrosa Un saludo Un shout out To Def Que nos preparó Estos este Gin tonics Muy sabrosos Y que nos vamos a estar chingando Claro que sí Muy bien Así es Entonces Chava ¿Cuál es el primer tema del día de hoy? El día de hoy vamos a hablar Sobre los premios De los Screen Actor Guilds No El Screen Actor Guild No sé por qué decidí que había más de uno Sí, claro Antes de eso Síganos en todas las redes sociales ArrobaJuanJosec en Twitter JuChava en Twitter ArrobaChavaJu Y JuanJoseco en Instagram Cine y Alcohol en Facebook Y denle seguir Y la campanita en YouTube Y denle seguir también en Spotify O en Apple Podcast Ahora sí Vamos a hablar de los SAG Así es A ver Estos premios Evidentemente Se centran Sobre Las actuaciones Entonces solo hay mejor película Y todos los premios de actuación Qué bueno Lo demás La neta A nadie le importa Es triste Pero es bien cierto Es que sí O sea, a ver A gente clavada Como tú y como yo Sí nos importa Mejor sin fotografía Mezcla de sonido Sí, estas pendejadas Pero realmente A la banda O sea, le importa Quién fue el que actuó mejor En la película Y cuál es la mejor película Y chingó a su madre Y todo lo demás ¿No? O sea Entonces Entonces Vamos con la maciza Así es ¿Quieres empezar por la mejor película? Por supuesto Vamos a empezar por lo más importante Exactamente Y nos vamos Así es Exacto Las nominadas eran Bombshell, The Irishman, Jojo Rabbit, Once Upon a Time in Hollywood y Parasite ¿Y cuál ganó? ¿Tú qué crees? Parasite Por supuesto Que es una O sea, es un premio importante La verdad Porque camino a los Oscars Después de los Globos de Oro Este es el más importante Sí Este, ajá Exacto Este es de los más importantes Y es un mensaje fuerte ¿No? Que no haya ganado Once Upon a Time in Hollywood Que es una obra Otra vez Enorme de Tarantino Ajá The Irishman Que yo siento que sería más por nostalgia Que se los pudieran dar Y tal vez Bombshell no gana Porque Igual le voy a decir algo que puede ser medio controversial Pero honestamente No es la mejor película de Scorsese No, no, no Para nada No lo es Aparte Peca de soberbia con el CGI O sea Yo no hubiera probado ese CGI Pero jamás Cabrón O sea Y no es como que no hay excusa De que lo puedan hacer bien O sea Hay empresas que lo hacen muy bien Entonces El hecho de que el 70% de la película Sea con CGI en la cara Y no funcione Te manda la verga un poquito La peli y las actuaciones Así es Pero bueno Entonces Ganó Parasite Así es Así es Así es Así es Y tenemos también Mejor actriz ¿Quién ganó mejor actriz? Ganó René Selweger por Judy Se viene ahí colocando También Igual O sea Pero es lo que dices siempre De los biopics O sea No sé A mí la vida de Judy Garland Me tiene de un despreocupado Me da una hueva Pero seguro es porque Ay Interpretó Sentí que estaba viendo Judy Garland Ok Qué hueva Otra más Otra más ¿Quién es? Ray Charles Otra más Así es Ahora ¿Qué sigue? Mejor actuación de un actor O de un actor en un papel principal Lo que yo Y lo ganó Joaquín Phoenix Por Joker Pues ya está cantado ¿No? O sea Le van a dar todos ¿No? Está muy cantadito ese Ahora Quiero hacer una pequeña corrección Dígame El premio de mejor película No es como tal mejor película Ok Lo que se premia es Mejor actuación de un reparto ¿Es decir? ¿Mejor ensamble? Más o menos sí De un En una película Ok Eso es lo que ganó Parasite Pues Justificadísimo ¿No? Absolutamente Es que todos son buenos Y todos O sea Nadie sale de Nadie brinca Y nadie queda por debajo De las expectativas ¿No? O sea Todos trabajan al mismo nivel Entonces está bueno Así tendría que ser ¿No? Así debería de ser Pero pues mira Luego hay unos que cargan La película completa Sí, como Brad Pitt En Once Upon a Time in Hollywood Sí, exacto Brad Pitt carga toda la película Luego Mejor actriz de reparto Laura Dern por A Marriage Story Que yo insisto A mí no me gustó tanto O sea, no sé Yo no lo veo Ni a ella Ni... O sea, veo la actuación De Adam Driver Sí Él es el que sí me pareció muy bueno Pero ni Scarlett Johansson Ni Laura Dern Ni la película Ni el guión No me llamó Honestamente Honestamente Fuera de que No me gustan estos premios Porque realmente no reflejan Los mejores trabajos O sea Me parece absurdo Que Lupita Nyong'o No esté en ningún lugar Por Oz Estaba nominada A mejor película A mejor actriz Perdón Pero el hecho De que no se lo den Me parece absurdo O sea De verdad Fuera de mamada Siendo completamente Neutro La actuación de Lupita Nyong'o En Oz Hace dos papeles Y los dos papeles Los hace magistrados O sea No entiendo Cómo esa mujer No se está ganando todo Cómo no Adam Driver Adam Driver No se está ganando todo Pero ¿Sabes qué no hizo Lupita Nyong'o? Peinarse como Judi Dench Tal vez Como Judi Garland Como Judi Dench Mira como Judi Dench También hubiera sido interesante Es que es negra Es peinado de El pedo es que Por ejemplo Joaquin Phoenix Ok Entiendo que el trabajo Actual está muy cabrón Pero honestamente Es un trabajo más sobrio Pero igual de importante Incluso yo lo pondría Por encima justo Porque no requirió Nada más que ser O sea Un actor El de El de Adam Driver Claro Porque es una actuación Muy humana Muy honesta De repente también Estos premios Recompensan mucho El extremismo Es que Es que Eso iba Creo que el extremismo Está sobrevalorado Porque Que no se haya deformado El cuerpo No le quita Que haya hecho Un trabajo excelente Excelente No claro Y no se No se tiró las drogas No se suicidó Después de hacer Pero tú no sabes ¿Qué realmente hizo Para prepararse? ¿Qué esfuerzo puede tener él? Yo vi un par de entrevistas En las que él dice A ver Yo Yo nunca he pasado Por esta situación Yo estoy muy felizmente casado Y o sea Jamás me he puesto En este lugar Simplemente Exploré la sique De un güey Que está en este lugar Y me puse en sus zapatos Y trabajé a partir De Lo que yo Cómo yo Viviría Este proceso De mi relación Eso Y que se lo compres O sea En ningún momento Dudas Que Que es Adam Driver O sea Es un cabrón Viviendo esta vida Pasando por esta situación Y este momento De su vida Que me parece Que está muy Mucho mejor hecho Que el Que un personaje De ficción En el que Te adelgazaste Treinta y cinco kilos Y te hiciste loco O sea No le quiero quitar mérito No, no, no Por supuesto que lo tiene O sea Pero eso está Dado ¿No? Sí Alguien llegó a la casa Ay, qué emoción ¿Quién será? Seguro es Dirogi Siempre Tiene ese timing aparte Seguro es Dirogi Muy bien Este Pero ok Ok, entonces vamos ¿Qué sigue? No, no, no Es que Yo sí quería Hablar Perdón, es que hay una borrachera En la casa Entonces estamos Grabando la mitad De esta borrachera O sea Yo sí quería hablar Un poco más de esto O sea También tendríamos que revisar bien O sea Irnos a la historia De todos estos premios ¿Cuántas veces Le han dado Los premios Más importantes A los actores Que hacen De una persona normal En una situación Normal como esa Porque eso Es de todos los días En muchísimas familias ¿No? No, y ni siquiera O sea Actuaciones más sobrias Creo que es el problema O sea, por ejemplo Yo insisto Y voy a insistir siempre Que Underrated Por los premios Durísimo Mad Max O sea Ese hombre Hizo O sea No hizo su propia versión De Mad Max No Hizo a El Mad Max O sea En ningún momento dudaste Que era otro actor Era Era el mismo personaje Eso requiere un trabajo Actoral Muy cabrón Y no fue reconocido Pero Ni lo mínimo Y me parece Una locura Me parece una locura Que Que de repente Los premios se van Por la fácil O el biopic O el O el extremismo Pero es que entonces Una vez más Estos premios No están Tan Dirigidos A La actuación en sí Sino a la actuación En el contexto De la película Nada más Y entonces Cuando el contexto De la película No es popular En la crítica O Dentro de Estas Los criterios Que tengan Estas academias Eso es lo que sucede Sí Ahí están películas Que se quedaron En la orilla Que nadie peló Como Por ejemplo Midsommar Nadie la peló Nadie la peló Y es un peliculón Pero el año pasado Pasó lo mismo Con A Quiet Place Quiet Place Es un peliculón Y nadie lo peló Entonces me parece Que No hay que tomárselos Tan a pecho Ni tan en serio Solo están premiando Lo que La academia Le gusta premiar ¿No? Así es Ahora Mejor actor de reparto Y ahí sí Brad Pitt Pero era innegable Es que ese era innegable Estaba con Jamie Foxx Tom Hanks Híjole Al Pacino en The Irishman Y Joe Pesci en The Irishman No la tenía difícil No No la verdad es que no O sea No la tenía Nada de difícil Y pues sí Lo hemos dicho Fuertiquedito Se llevó la película Carga con el peso De toda la película Cabrón O sea Se lo ganó En el momento De la escena de Bruce Lee Esa escena Se gana el momento Desde que empieza Desde que está En el techo Sin la playera Y luego tiene el flashback Y regresa al techo Sin playera Todo ese momento Cuando entra Charles Manson Tiene Es puro oro No tiene un fallo Ok ¿Qué sigue? Ahora Mejor actuación De un grupo De un reparto En una serie de drama Y se lo llevó The Crown Mira No puedo con The Crown No se me antoja nada Qué hueva La vida de la familia real De Inglaterra Qué hueva Me da mucha flojera Sí, sí, sí Entiendo que hay muchas actuaciones Muy buenas Está Olivia Colman Y que le gusta el morbo Del asunto Y más ahorita Más ahorita Que es todo un tema Pero O sea Mejores ensambles Muchos mejores ensambles Pues estaba Game of Thrones Handmaid's Tale Stranger Things Handmaid's Tale Tiene un mejor ensamble Por mucho Pero pues Big Little Lies Tiene un ensamble Que te cagas Lástima que esta segunda temporada No estuvo tan buena Como la primera Pero Succession Tiene un mejor ensamble Que después vamos a hablar de eso Sí, sí Pero justo viene Otra cosa interesante Mejor actriz En una serie de drama Y por encima de Elena Bonham Carter Y Olivia Colman De The Crown Se lo lleva Jennifer Aniston Por The Morning Show Eso está muy bueno Y sabes que Es que sí está cañón También ahorita lo vamos a hablar Pero sí está cañón Y sí se lo merece Por todos lados Por todos lados Ahora Mejor actor En una serie de drama Se lo llevó Peter Dinklage Por Por Game of Thrones Sí Sí, así es Encima de Billy Crudup The Morning Show Steve Carell Sterling K. Brown The This Is Us O sea, la verdad es que estaba rudo Y David Harbaugh The Stranger Things Pero Es que sí Peter Dinklage Tiene la actuación Más flashy De todas Sí, claro Entonces La verdad es que Pues no había manera De que Se lo dieran a alguien más O sea, por eso A mí estas premiaciones Me dan mucha flojera Pero eso voy Tal vez Los nominados No le echaron ganas O sea O sea No los nominados Sino a las nominaciones Ah, ya, claro Sí, sí, sí Por supuesto O sea, nominaron huevón Sí Pero O sea, lo que te digo es Sería difícil Decir Cómo Ponemos un premio Que sea completamente objetivo Y realmente Cuántos de ellos Pueden Despegar La actuación O sea, cuántos de nosotros Todos Toda la gente Puede despegar la actuación De la historia ¿No? De la película De cómo te atrapó Te voy a poner un nombre Kieran Culkin Kieran Culkin Succession Sí, claro que sí O sea, yo no entiendo Cómo no está Pero ni por asomo Nominado nada Si el tipo Hace un trabajo actoral Que te cagas O sea No solo No solo Su ejecución Sino la construcción De personaje O sea, todo el conflicto Que tiene este personaje Está impresionante Vamos a hablar después de esto Pero Pero O sea, me parece ridículo Que este güey no esté ahí Brian Cox No está ahí otra vez O sea Me parece un ensamble huevón Pero bueno Estoy de acuerdo Ahora Mejor Ensamble En comedia En serie de comedia Y se lo llevó The Marvelous Mrs. Maisel ¿Cómo lo ves ahora? O sea Por encima de The Kominsky Method The Fleabag The Barry Y The Schitt's Creek No está por encima No está por encima de Fleabag Yo creo que como ensamble Híjole Quién sabe Este sí es muy poderoso Sí, pero O sea Piensa en todos los actores Que salen en Fleabag Desde la Desde la La hermana El cuñado El padrecito El refri está haciendo hielos El padrecito Este O sea Todos Todos en conjunto Hacen un Yo creo que Hacen una mejor O sea Barry Me parece esta verga Porque aparte El personaje Del cantante este O sea Pega bien Y todo Pero Pero No las actuaciones Otra vez No me parece que Todas estén en el mismo Tono Sí, hay unas a las que les falta Sí lo veo Entonces Si vas a premiar como ensamble Me parece que Fleabag Tiene un mejor ensamble Ahora Mejor actriz de comedia ¿Quién crees que fue? Phoebe Waller-Bridge Así es Phoebe Waller-Bridge Pues es que no se lo podías dar A nadie más No, la verdad es que Si no Catherine O'Hara De Schitt's Creek Es la mamá de Macaulay Culkin En este Home Alone Sí, sí Rachel Brosnahan Por Marvelous Mrs. Maisel Alex Borstein Y Christina Applegate Put that to me Sí, sí, sí Les faltó Les faltó Es que otra vez O sea Es mucho mejor Philly Waller-Bridge Pero tiene el truco De que ella se escribió Sí Ahora Mejor actor En una comedia En una serie de comedia Ajá Este me gustó mucho Tony Shalhoub Por Marvelous Mrs. Maisel Lo hace muy bien La verdad es que sí Pero otra vez voy a lo mismo Tony Shalhoub sobresale del resto Ok Sobre todo porque en esta segunda temporada Tiene una importancia Muy cabrón En el desarrollo Del personaje principal Entonces en ese aspecto Tony Shalhoub Brilla más que los demás Y entonces no puede ser Un gran ensamble Si tienes un actor Que brille por encima Yo creo que él es un actor Valiosísimo Que le ha faltado más Spotlight No, yo creo que Te ha tenido el spotlight O sea Cabrón fue protagonista De una serie De Monk 20 años Sí Sí, pero Híjole Es que no iba a lograr nada más O sea Ya viste cómo se ve Tony Shalhoub O sea Este güey no iba a lograr nada más O sea ¿Qué te pasa Antonio en Wings? Tiene el mismo Tiene el mismo pedo Que este Ay, ¿cómo se llama? Otra vez He has the whole world Ah, Steve Buscemi El mismo pedo de Steve Buscemi De Es un excelente actor Pero jamás lo vas a ver En otra cosa Porque Pues es feo Ajá, como Danny Trejo Son feos Son feos profesionales Pues sí Pero es que también El character actor Es muy importante Y sin gente como ellos De repente Les faltaría Un poco de color A las películas Este character actor De toda la vida Que sale en Succession Que es el hermano Que fue el presidente En este Que es el presidente En un chingo Ah, sí, claro Él también Es el de Ah Ah, verdad Sí, es el del coche De Ferris Bueller Ajá Así es Claro que sí Claro que sí Ese güey O sea Pues es el Alan Rock se llama Uno de los mejores Character actors De toda la historia Y jamás le van a dar Un pinche premio Sí, es él, ¿verdad? De De No, no, no es Alan Rock Es el Es el presidente En la suma De todos los miedos De Some of all fears El presidente Es este ¿Morgan Freeman? No, no es Morgan Freeman No, no, Morgan Freeman Es como un asesor Ajá No, 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 no El presidente es Este hombre que es muy alto De nariz larga ¿Oliver Crumbull? No, no es Oliver Crumbull No, no, no Que salen todos de diputado Ah, ya, 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 ya Sí, sí, sí Y que en Succession Es el hermano Del De Brian Cox Ah, el hermano De Brian Cox ¿Sabes qué? Yo estaba en otra cosa Ah, tú estás pensando En el hermano El Ah, no El de Que no es el hermano Spin City Ajá, el de Spin City Ya, 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 ya Este, se llama algo Crumbull Pero no Oliver Crumbull Se llama David Crumbull Creo Pero si sabes de quién digo ¿No? Sí, sí, sí Bueno, ese hombre es un actorazo Y jamás le van a dar un premio de nada Salió en Star Trek Primer Contacto Ajá, ajá Exactamente Exactamente Qué horror Efraim Cochrane No sé por qué me acuerdo de eso Sí, 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 sí Pero ese güey O sea, es un gran actor Y jamás le van a dar nada O sea Creo que es lo mismo que le pasa O sea, Tony Shalup Tiene la ventaja Que ya fue protagonista de algo Entonces Esa cara es mucho más conocida El otro es Hay un documental De hecho acerca de este güey Que se llama That Guy Que es como ese güey El actor es De que sale en todo Pero nunca sabes quién chingados es Y lo reconoces Pero no es famoso Está cañón, ¿no? Debe de ser eso Una sensación muy extraña Como actor Es decir En donde me pare Me van a reconocer Porque lo has visto En cientos de películas Pero ¿Quién va a saber Cómo se llama? Nadie Absolutamente O sea, debe ser muy extraño, ¿no? Sí, sí, sí Porque es una carrera exitosa Sí Le dan de pagar un montón No, y buen trabajo Premios ¿Y luego? Nada O sea Pero está chingón Qué bueno poder comer A gusto Sin que te estén chingando Señor presidente Mr. President Y el güey se para Y saluda Y la chingada Y se toma fotos ¿Sabes que no es el presidente, no? Sí, pero salió Como el presidente En un chingo de cosas ¿Qué pasa? A ver, espera ¿Sabes qué? Es que ahora estoy muy estresado Porque no me acuerdo Con su nombre James Cromwell James Cromwell Ajá, maldita sea Sí, Oliver Cromwell Otra cosa Completamente ¿Ves? De repente se te juntan Las clases de historia James Cromwell Sí, James Cromwell Así es Muy bien Entonces estábamos con Mejor actriz En una Otra vez La misma categoría Serie limitada O TV móvil Ya hablamos de eso Esa categoría Debería desaparecer ya Absolutamente Sí Michelle Williams Por Fossey Bearden Sí, que ya habíamos hablado De esto ¿No? También Es que sí O sea Sam Rockwell Por Fossey Bearden Misma situación La verdad es que estos premios Se repiten mucho Lo que llega a ser interesante Es que todo mundo La que le importa Es la de los Óscares Por supuesto ¿No? Entonces ¿Tú crees que en los Óscares Deberían de incluir también Ahora las series de televisión? No mames Se les cae el mundo Si no pueden Con todo lo que hay en el cine No, no Se les cae el mundo Es imposible O sea ¿Sería lo correcto Por esta línea Que ya se cruzó Pero No creo que lo vayan a hacer Yo creo que primero Se acaban Honestamente Pero a ver Bueno Pues a ver Pues ya realmente Este Ya realmente Ya ganó por stun O sea También estos tienen Esto está interesante Porque ellos sí tienen premios Para los stunts ¿De los mejores stunts? Sí, así es Entonces tienen Grupo de stunts En una película Y ganó Avengers Endgame Pues claro Pues es que sí Ford vs Ferrari The Irishman En The Irishman ¿Tú sientes que había Tanto stunts? Sí, porque Estos güeyes están demasiado viejos Como para estar pisoteando En la cabeza a alguien O sea Se vayan a dislocar Sí, se van a dislocar Ahí un tobillo ¿Joker? No creo que necesite Tantos stunts Ok Este está interesante Once Upon a Time in Hollywood Sí, ese sí Ese está mejor Pero es que sí O sea, en Avengers Endgame Luce muchísimo Porque las escenas de las peleas Son muy buenas Y porque son 90% De la película Sí, claro Y en serie de televisión Misma categoría Para los stunts Ganó Game of Thrones Pero igual ¿Quién sabe? O sea, también sabes que venía Glow Sí, pero piensa que Game of Thrones Tiene este episodio La pelea, claro La guerra Ajá Donde él viste stunts El 90% Entonces, Juan José Entonces Ya hablamos de los SAG Sí, señor Está muy bien Sí Mira, son unos premios que importan Pero Pero a quién Ajá Esa es la pregunta Importan, pero ¿A quién? Porque a mí No Es que a mí ninguno O sea, la verdad Los Oscars me valen verga De verdad Los Oscars me valen verga A la banda que puso Sus mensajes ahí de Oigan, hagan un especial De Oscars Honestamente Se los digo de todo corazón Me valen un chingo De verga los Oscars Probablemente no los vaya a ver O sea Voy a estarme O probablemente Sí los vea Pero La mitad del tiempo Va a estar en el celular Me vale verga Me vale mucha verga Porque no reflejan Absolutamente Nada en la realidad Del cine Nada Nada Situaciones muy políticas Es lo que reflejan Ah, sí Son palmaditas en la espalda Y ya Valen verga realmente Disfruten el cine Que les gustan Y ya Ahora A nosotros Como gente que nos gusta el cine No nos importa Ajá Pero Yo sí creo que tienen importancia Dentro de la industria Porque marcan Tendencias Sí Marcan carreras Y pues por ahí Sí por eso Los comentamos Porque Sí, sí, sí Finalmente Sí Ajá Y para muchas personas Son un medidor muy fuerte Del tipo de películas Que van a ver O sea La gente va Ve los pósters Y todo Y dice Ah mira Ganó tantos Óscares Entonces Debe ser buena Los engañan Caen en el engaño Amigos Pues sí Pero eso es la publicidad O sea También para eso se hace Estoy de acuerdo Cumplen su cometido Sí, sí Creo que de los Óscares Debemos hablar solo De las nominaciones Más importantes Ok Por amor de Dios No quiero ser Porque el otro día Alguien también me hizo La pregunta más difícil Que me hacen cada año Que es este Mezcla de sonido Contra edición de sonido Ajá Mezcla de sonido Contra edición de sonido Y explicarlo Es igual de complicado O sea Porque sí sé la respuesta Pero es igual de complicado Es como Ok Uno es la planeación De cómo se graba Y la otra es Lo que se hace en postproducción A grandes rasgos Son esos dos Ya alguna vez Lo habías explicado tú Y creo que Dirogi Lo explicó Cuando estuvo con nosotros También Sí, sí Aún así Sigue siendo algo complejo Por supuesto Si nunca has trabajado En ese rubro Porque igual Perdón Pero estando en producción Si no has trabajado En ese rubro Te pasas por encima Ajá Ni cuenta te das bien Realmente Ah pues si es que sí Suena padre y todo Pero necesitas a alguien Que sepa de lo que está hablando Para que te digan Ah es que es este detalle Esta otra cosa Ah claro Y finalmente es que te crean La atmósfera Tal vez la importancia De ese premio Es que sin eso La película Si no es igual Porque es algo Que entre mejor hecho esté Menos te vas a dar cuenta Por ejemplo La de The Quiet Place The Quiet Place Tiene la mezcla de sonido Esa era La mezcla No edición Mezcla de sonido Así es Y no se logra Muy bien Pero bueno Entonces Entonces Vamos a decir los Nominados Y nuestro pronóstico Así es Anótenlo Porque igual en una de esas Este La cagamos otra vez Muy bien Seguro la vamos a cagar Otra vez No no Por eso ya no hubo Predicciones para los SAC No pero ya tuvimos Dos Dos premiaciones En las cuales nos ponemos a apoyar Para no cagar O sea Ya no hay que decir Los que nosotros creemos Sino los que sabemos Que van a ganar Exacto Entonces Vamos a empezar Con mejor película Mejor película Vamos a lo 1917 Está Ford contra Ferrari Ajá The Irishman Ajá Jojo Rabbit Que es una nominación interesante Se la debería ganar Pero no se la van a dar No yo tampoco creo No se la van a dar Pero ni de cerca Porque es comedia Ajá Y porque controversial Y humor negro No se la van a dar Ah Bueno Pero es la mejor De todos los que están ahí Joker Ajá Mujercitas No la he visto No tenés por qué verla No tenés Hay 25 versiones De esa madre Y seguro ya leíste la novela No necesitas ver Esa puta película Vale Vale verga No entiendo Por qué siguen insistiendo Pero ok Ahí está Es que me caga Que hagan eso cabrón Es como Alguien más Imagínate que cada Tres años Hagan una pinche versión De Pride and Prejudice Ya entendí Mira si hubo una época Les mama Jane Austen Lo entiendo perfecto O sea Es cursi Y honestamente O sea En un top 100 de novelas Seguro la ponen Y no está ni cerca No está ni cerca Es un estilo muy particular Híjole Yo siento que es más Como lo interesante Es ver La vida De las personas En ese momento Pero es una telenovela O sea Es una telenovela Por eso la gente la lee Pero está de hueva Ah sí O sea Tampoco Nunca Por ejemplo Hitchhiker Tu de Galaxy No va a estar nunca ahí No va a estar nunca ahí 50 mil veces mejor novela Ay sí Sí lo es Y jamás le van a dar Todos los premios Que le han dado A esta pinche porquería Porque de todas estas Mujercita es de lo peor A mí sí No me gustó De lo peor Es de hueva Nada Ok Seguimos Marriage Story Híjole Top 3 para mí Pero ahí está Netflix otra vez Sí, sí Ahí está Netflix otra vez Por ahí también Sí, sí, sí Por eso Ya son dos Eso está rudo Porque el año pasado Fue todo un tema Y ahora Yo Y lo sigo diciendo Y va a suceder En algún punto Va a haber una En algún punto Va a haber un pedo En el que va a haber Más dominadas de plataforma Que de Que solo cine Sí Chingo a mi madre ¿Qué más? 1917 1917 Va a ganar 1917 Porque la realización De esa película Es excelsa Está cañón O sea Está cañón Fuera de que si es divertida Que si es entretenida o no La realización de la película Es excelsa Y por eso va a ganar Pero Juju Rabbit Es mejor película Pero está también Once Upon a Time in Hollywood Que no creo que se la den Nunca Nunca A Tarantino Nunca le van a dar Mejor película De plano Nunca 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 Sí Yo creo Y yo creo que esta no va a ser Güey Si no se la dieron en Pulp Fiction No se la van a dar nunca Güey O sea Pulp Fiction ese año Tenía que haber ganado Mejor película Y no se la dieron Y O sea No se la van a dar nunca Entonces Yo digo 1917 Me falta una Dímela Para decirte ¿Tú qué crees? The Irishman No ya la dijimos Ah por eso Parasite Parasite No va a ganar Parasite No mejor película Yo creo que no Va a ganar mejor extranjera Pero no va a ganar Sin duda Sin duda va a ganar mejor película extranjera No va a haber Ni para meter las manos De nadie más Pero sí Yo tampoco creo que gane En Lo más probable es En efecto 1917 1917 Apúntela ¿Qué más? ¿Por qué crees que es la mejor? O sea ¿Qué es lo de la dirección Que te hace pensar Que es la mejor? Porque La manufactura Es por eso La manufactura La película Está mimadísima O sea No hay otra película En esa categoría Ahorita Que tenga La manufactura Que tiene 1917 Es que tiene todo La verdad es que sí Tiene todo Tiene unos momentos Muy tensos Unos momentos Muy entrañables Y el hecho De que está en falso Plano secuencia O sea Y por ejemplo Toda esta escena Que fue grabada Solo con bengalas O sea Que fue fotografiada Con bengalas Imagínate ser ese fotógrafo O sea La manufactura De la película Es lo que va a hacer Que gane mejor película Sin duda Pero tú crees que Realmente no lo merecería O sea ¿Tú crees que Jojo Rabbit La merece tanto más? Sí Porque no solo Porque Jojo Rabbit En su manufactura Que no es tan compleja Está bien hecha Y No solo está bien hecha Sino que es Eh Divertida Es entretenida Es divertida Te trae su mensajito Está bien escrita Está excelentemente bien actuada O sea A mí me parece que es mejor Entonces La predicción Oficial De cine y alcohol 1917 Porque no está Oz Ahí Midsommar O sea Esas dos películas Tendrían que haber estado ahí Oz es Prácticamente perfecta Si está muy blanco el tema Otra vez ¿No? Sí, sí Oz es prácticamente perfecta Y no entiendo Porque no está nominada No entiendo Pero bueno ¿Qué más? Ahora ¿Cómo vamos? Vamos en 31 Cortemos y continuamos Perfecto Órale Corte Ahí al fondo Está sonando La tusa Exacto Porque se pone bueno Ya ven Ya está buena La borrachera En mi casa Entonces Muy bien Seguimos continuando Con su Tanqueray Salud 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 Está delicioso Esto Estábamos con las nominaciones De los Óscares Y ahora Arroba JuanJosec En Twitter Arroba Juchava Y en Instagram Chabajú Y JuanJoseco En Facebook Cine y Alcohol Y denle Seguir En YouTube La campanita Y denle también Seguir En Spotify Y En Apple Podcast Muy bien Entonces Estamos con las nominaciones Si lo que te estaba diciendo Hace rato Es que está muy blanqueado Este tema Si pues fue Fue medio polémico Otra vez Otra vez Pero no Es que No les interesa O sea Es claro Que hay una tendencia Y Que no les interesa La opinión de nadie más El año pasado Para que se callaran Bueno metieron algunas Pero Nada más Ahí metieron a una indígena Y Un película mexicana Y vámonos Entonces Tenemos Mejor actor Antonio Banderas Por Pain and Glory No la he visto Yo tampoco Ni la quiero ver ¿Quién sabe Una vez Antonio Banderas No sé El gato con botas Muy bien Su mejor papel Es la de Los asesinos Con Sylvester Stallone Qué horror Y esta ¿Cómo se llama? La pelirroja No Ni me acuerdo Es La pelirroja La de Boogie Nights No No Que es Clarice Después en las Ah Julianne Moore Julianne Moore Que sale en esa película Que es Hacker Híjole Cuando Cuando el internet Ya sabes Cuando no entendían En Hollywood Cómo funcionaba Ser Hacker Voy a escribir Unas cosas Oh El Firewall Peliculón Ah sí Qué horror Hay que hacer Un especial De Swordfish Este Películas De Hacker Especial Películas Con peores Hacker Así es Va Me lo rifo Va Muy bien Leonardo DiCaprio Por Once Upon a Time Adam Driver Joaquín Phoenix Y Jonathan Price Por The Two Popes Se lo merece Otra vez Y lo voy a decir Adam Driver Se lo va a dar Joaquín Phoenix Joaquín Phoenix Estoy de acuerdo Estoy muy de acuerdo Y mira que Se lo merece Joaquín Phoenix Y luego se lo merece Leonardo DiCaprio Y en tercer lugar Digo perdón Adam Driver Leonardo DiCaprio Y en tercer lugar Joaquín Phoenix Y aún así Se lo van a dar Joaquín Phoenix Ok Luego Mejor actriz ¿Quién? Aquí está Cynthia Erivo Por Harriet Ajá Mira ahí ya Tan blanco el asunto Carlos Johans Saoirse Ronan Por Little Women Charlize Theron Por Bombshell Y René Selweger Por Judy Se lo van a dar A Judy Seguro sí ¿Quién sabe? En una de esas Saoirse Ronan Porque Mujercitas Se lo va a ganar René Selweger No creo que Charlize Theron No Biopic Se lo va a llevar La Biopic No pero Harriet También Harriet también Es cierto Pero es negra Sí Exacto Desafortunadamente Creo que ese es El pensamiento Generalizado por ahí Mejor actor de reparto Tom Hanks Anthony Hopkins Al Pacino Joe Pesci Y Brad Pitt Brad Pitt se lo gana Porque es el mejor De todos En este En este año Ay sí Pero quién sabe Anthony Hopkins Ahí haciéndole De Ratzinger Son las cosas Que les gustan Pues sí Pero se lo van a dar Brad Pitt por tendencia Ojalá que sí Ojalá que sí Porque sí se lo merece Más que nadie Sí La verdad sí Actriz de reparto Qué hueva la de los dos papas Por cierto La vi el otro día Y me dio un ganas De sacarme los ojos A mí tampoco me gustó nada Todavía mi mamá me dijo Pero es que Este Le dije Es que no pasa nada En la historia No En ningún momento Estuve atrapado Me dijo Pero es que son los papas Pero no Pero es que obvio Ya sabes lo que va a pasar O sea por eso no te atrapó Yo no 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 O sea también puedo ver Una película De la segunda guerra mundial Y no pienso Irán a ganar los nazis Esta vez Sí sí no mames O sea me aventé Me aventé en la serie De O.J. Simpson Sabiendo perfectamente Lo que iba a pasar Enganchadísimo Y me enganché durísimo O sea Sí claro Eso no tiene El guante No mames Ay le irá a quedar Esta vez O no Le irá a quedar el guante Exacto Dice a Bronco Blanca ¿Quién irá ahí? Muy bien Qué pedo que me sea Aparte la historia Cabrón La seguida Morro bien cabrón Porque sí Si era bien fan De O.J. Simpson ¿En serio? ¿Te gustaba The Juice? Güey era un jugadorazo Sí Yo no veía deportes En aquel entonces Era un jugadorazo Aunque lo siga muchísimo Ahorita ¿Dónde está el policía? Aparte ahí También Yo era fan de O.J. Simpson Muy bien Tantos héroes caídos Sigo siendo Actriz de reparto Getting away with murder Es que qué horror Qué horror Qué horror Otra vez Actriz de reparto Kathy Bates Laura Dern Scarlett Johansson Flores Pugh Y Margot Robbie Por Bombshell Entonces ¿Quién crees? ¿Cathy Bates? Laura Dern Sí ¿Verdad? Por tendencia Sí También Kathy Bates Es una actriz Impresionante Pero se lo van a Laura Dern Sí Sí la verdad es que sí ¿Te acuerdas de Misery? Brutal Sí, sí ¿Y qué tal The Waterboy? ¿Viste que Adam Sandler en Twitter La felicitó? ¿En serio? Puso una foto De The Waterboy Le puso Mama Mama Congratulations for being nominated You always be my mama Y ella le contestó con My sweet boy Qué buena onda They were They were in justice with you O sea Fueron injustos contigo But you know you're the best Porque esa es otra On Cut Gems ¿Por qué verga no está ahí? No lo he visto No tengo opinión Pero o sea Todo mundo está diciendo Adam Sandler es un actorazo Y no lo nominaron Sí Sí, sí, sí Eso sí lo vi Vamos Todo el mundo está Muy consternado De que no le dieron la nominación Porque además ¿Cuántas oportunidades había tenido Adam Sandler De mostrarse como un actor Tan serio? Porque estuvo Punched on Glove Pero la película Híjole No es mala A mí no No, pero siento que la actuación Le tiraron muy poco A los directing Digo mucho a los directing Y entonces no Los Minjorowits Hace un gran papel Ajá Pero creo que su papel No es suficientemente grande No, su papel es muy bueno La película no es suficientemente buena También Ese es el asunto Porque pintaba para más Y la película se queda ahí Con Adam Driver también Así es Muy bien Y mejor película animada Ahí nos vamos a quedar Con mejor película animada Que tenemos ¿Cómo entrenar a tu dragón? The Hidden World I Lost My Body Que está interesante Está muy buena Sí, sí Klaus No la he visto No se me toja Está bien buena Klaus Está muy, muy buena Es producción española Está muy buena ¿En serio? No lo sabía Sí, sí Es de Netflix también Y está muy buena Está Missing Link Que ya por ahí ya se llevó Va a ganar Missing Link ¿Tú crees? Encima de Toy Story 4 Por manufactura Ok Por manufactura Es stop motion Y es una buena película Nadie la vio Pero es una buena película Pues sí Pues sí Entonces ahí nos vamos a quedar Otro día Platicamos De las demás dominaciones No, pues más bien Ya ese día Sí, de los resultados Ya ese día lo platicamos Y una semana después No vamos a hacer O sea Grabamos los sábados Lo sé que nos va a hacer Domingo Nos vamos a hablar Hasta la otra semana Me vale verga Honestamente Vamos a hablar De Super Bowl Semana anterior Muy bien Sabes que sí Sí va a haber Varias cosas interesantes Que decir del Super Bowl Nada más paréntesis ¿Ya viste lo que mataron A Mr. Peanut? Estoy encantado con eso Es una de las mejores Campañas que he visto En mucho tiempo Porque es una tragedia En Twitter No importa Seguimos Vamos a hablar de los comerciales Del Super Bowl Absolutamente Y de Los Ángeles Azules En el Super Bowl Y de que ganó Ok, la verdad A ver Spoiler Va a ganar los chips Muy bien ¿Qué tal Succession? No sé ni por dónde empezar Está bien buena Mira Te voy a decir Ok Haciendo mi tarea Pude preparar varias cosas Pero Ah Ok, sí De Succession Solo Solo realmente pude ver Los primeros dos episodios Ok La verdad Era una serie Que yo no había seguido Para nada Sí la tenía ganas Pero hasta ahora Tuve tiempo Entonces Yo me aventé Porque muchos de ustedes Me empezaron a mandar mensaje De tienes que ver su Succession Y la vi Y gracias por recomendármela Porque de verdad Me pareció brillante Te voy a decir Lo que yo vi Ok La actuación de Brian Cox Es enorme Cabroncísimo ¿No? Está Sí, sí, sí Yo creo que es su mejor actuación Ever Y mira que Brian Cox Es muy, muy bueno Y Kieran Culkin También está cañón Yo todavía no lo he visto Desarrollarse mucho Pero en cuanto entró Toma muy cañón Sí, sí Toma control de la pantalla Por completo Está bien cabrón ¿No? Todas sus escenas Son muy fuertes Y él está muy plantado Y tiene una fuerza Ese personaje Que sabe que lo menosprecian Y aún así Él está Siempre por encima Siempre El complejo ¿No? Este siempre Es brillante Es brillante Entonces A ver Dame un breve resumen ¿De qué se trata ya la serie? Que la serie trata De una familia Que es multimillonaria Billionaria diría yo Son dueños de un De un conglomerado ¿No? De noticias De parques Y de cruceros Y es una familia Estúpidamente Millonaria O sea Al grado de De se mueven en helicóptero Todo es dinero O sea El dinero Te da Está también escrita Porque tienes Este pedo De sensación De El dinero No importa Pero nunca lo mencionan Solo el dinero No importa Al principio La primera temporada Está basada En el hermano Que es el que Lleva la compañía De hecho En los créditos Al final El niño que deja Y solo el papá Es él Sí, sí En los créditos De la segunda temporada Son todos ¿Ah, en serio? Sí, sí cambian la foto A todos Ok Porque en la segunda temporada Todos empiezan a tener Un rol súper importante En la empresa De hecho El cierre De la segunda temporada Le pegué un gritito A la pantalla Está bien cabrón Porque Aunque se quieren Como familia Tienen Un rencor Y un odio Hacia el papá Y el papá es culero O sea Él es culero Y es O sea Como las familias normales Ah Y es súper determinante Y les dice las cosas Horribles en la cara Es súper frío Muy frío Y muy grotesco Ajá Es eso Y tienen Tienen unas interacciones En las que Ojo Yo estoy enamorado De No me acuerdo El nombre De la actriz Pero La hermana Shiv Shiv Estoy La actriz se llama Sarah Snook Estoy enamorado De esa mujer Pero del personaje Es un personaje De una mujer Que todo el tiempo Está tratando de probar Que es lo suficientemente fuerte Y se rompe Y se rompe Constantemente Y se rompe Y tomes un estúpido Tomes un idiota Que tiene toda la suerte Del mundo de estar con ella Greg es Un personajazo Greg lo adoré Porque Es el comic relief Sí, sí, claro Está chistosísimo Pero aparte Durante el proceso De la serie Llega a tomar Una relevancia Muy cabrona En serio Que bueno Porque la verdad No lo imaginé Por lo que yo vi Es que entra Como Muy incómodo Ajá Y empieza a tomar importancia El personaje Brian Cox Le toma mucho cariño Entonces La serie evoluciona Y llega a un punto En el que Estás más involucrado Con el pedo familiar Que con el pedo de la empresa El pedo de la empresa Es un Es una excusa Para que sigas viendo El conflicto familiar Y el conflicto familiar Es delicioso ¿Qué es lo que veías Con Billions? Exactamente ¿Qué tanto entendías Del conflicto De lo que Les estaba pasando De lo que estaban haciendo? Tiene este rollo De Billions Más aterrizado A que entiendas Más De los problemas De la empresa El asunto es que La música Siempre es la misma música Siempre es la misma música Y en lugar de hartarte Te crea esta sensación Porque la sueltan En momentos Muy importantes Entonces Dejan que Que fluya Y llega al punto En el que la traes Clavada en la cabeza Entonces Sorpresivamente Es una serie De 20 episodios Dos temporadas Que Que vale mucho la pena Y que creo que Todavía le faltan Unas dos más Dos temporadas más Para que termine Pero vale muchísimo la pena Si HBO Vean Honestamente Yo pensé que Solo iba a ser Un dramón Familiar Y no Es una serie De desarrollo De personajes Súper bien Hecha Yo creo que yo Por eso no la había visto Eso A eso Eso pensaba Ok Hay muchas así Six feet under Ok Cuando Cuando la vi Me dio las O sea Me daba la sensación De Es que se va a ir muy A six feet under Que no me molesta Six feet under Pero corresponde a otra época También está Esta Es que no me acuerdo Que se llama En la que sale Keith David Que es la cabeza De una Es como un Televangelista Ah Si No me gustó Si No me gustó Nada Justo por eso Que es un telenovelón Si no No esta no Esta O sea El drama es suficiente Y los momentos intensos Son bien hechos Y bien plantados Y Brian Cox Es un actor Muy bien Que sigue Pues que crees Tenemos una nueva Cápsula Ok Una nueva sección Ok Ahora Yo alguna vez leí O alguna vez alguien me dijo No se de donde lo saque Pero alguna vez Se me hizo entender Que para realmente Darle una oportunidad A una serie De que ver Tres episodios Ajá Pero Nosotros somos bastante Más intensos A mi me gusta darle Un poquito más La idea es que En estos tres episodios Ya viste el piloto De que se trata Ya te presentaron el conflicto Ya te presentaron los personajes Ajá Y para el tercer episodio Ya está armado Todo lo que va a suceder Yo pienso Que seis Es lo ideal Sí Por lo pronto para nosotros Y entonces Tenemos La reseña Revolver Con ese ahí Y mi sonido de Exacto Otra vez Ahí va Ok Muy bien Entonces The morning show Con la suerte que tengo Seguro gano The morning show Ganar es suicidarte ¿No? No Entonces seguro no Ok Un momento oscuro The morning show Muy bien The morning show Está cañón La verdad es que Mira Porque la vi Nominada En los globos de oro Dije Lo voy a intentar Y Para Apple Plus Ajá Así es Mira Era una plataforma La que yo no le tenía Mayor fe Nadie Está la serie de sí En la que sale Jason Momoa Pero esta Esta Juan José Los seis episodios que vi No tienen madre Está buena Por donde la veas Ok ¿De qué va? Ok Es un Morning show Digo por si eso No te había quedado Y empieza Y el morning show Lo tienen Jennifer Aniston Y Steve Carell Pero la serie empieza Cuando a Steve Carell Le cae un Me Too Y entonces lo corren Del programa Uff Pero Entonces Justo en ese momento Se está renegociando El contrato de Jennifer Aniston Que ya No está rindiendo Para la cadena Ok Entonces Hay toda esta lucha De poder Entre los productores El presidente de la cadena El CEO de la cadena Suena muy interesante Y Una reportera Que se vuelve viral Que es Reese Witherspoon Que acaba siendo La otra Anchor Del programa Tomando el papel La silla De Steve Carell Ok Mira A mí me recordó mucho A The Newsroom Que es de mis series favoritas En la vida Es eso Es así Pero en lugar de estar Centrada en las notas Está centrada en ese drama Ok Y aún así Las notas están llevadas Con la realidad O sea Tienen todo este conflicto De los incendios En Los Ángeles Entonces Lo arman muy bien Porque se siente Muy actual Todo el tiempo ¿No? Y aún así No es tan importante La nota Para el episodio Para que Dentro de 5 años No la puedas ver Ajá Justo te iba a preguntar Va a tener trascendencia Ese tipo de cosas Pero si dices que no tiene Importancia Entonces Ya me contestaste Lo tiene Pero no tanto Que te vayas Ah si se lo vas a recortar Ah eso pasó Así es Entonces Esta De verdad Es de las mejores series Que hay ahorita Estoy seguro Ok Las actuaciones De todas son tremendas Porque Yo pensé que llamándose The Morning Show Con Todas las Los visuales Que tienes Los postres Los promos Todo Son muy coloridos Es para que Es para que la encontraste Ajá Y yo pensé Con este reparto Iba a ser comedia Y no es un dramón ¿No? Tiene unos momentos Chistosones por ahí Pero está Mark Duplass Ok Que es actor de comedia Sí, sí Steve Carell Jennifer Aniston Pero entre Therese Witherspoon Y Billy Crudup Le dan una Que Billy Crudup Es un actorazo Underrated Durísimo Y esta Es de sus mejores Actuaciones Esta lo va a hacer Una super estrella Ok Que chingón No sabes Es todo Es todo Porque es un personaje Que al principio Te da asco Y como que dices Ay es una nefasta persona Pero tiene muchas más dimensiones Sigue siendo una nefasta persona Pero con matices Ajá Pero con matices Y maquina Y prepara Tiene un momento Hasta que canta Y está muy chistoso Eso está chistoso Pero todo lo demás No, Jennifer Aniston No tiene momentos De comedia De Friends De comedia De este Horrible Bosses ¿O cómo se llamaba? Sí, Horrible Bosses O sea, no, nada así Y su actuación Tan sobria Tan dura Tan dramática Es también Yo creo que El crowning jewel De lo que lleva ahorita Hecho Jennifer Aniston Ok Y Steve Carell Hasta ahora Ha salido Relativamente poco Pero sí está ahí Y también Él sí nada Nada de momentos chistosos Momentos súper fuertes Tiene un momento Súper incómodo Con Martin Short Ok Ajá Es Martin Short Es que eso es lo que está Tremendo Es lo que más me llamó la atención O sea, dos de los improvisados Dos de los mejores improvisadores Y nada Seco Se duro Es una escena En la que Martin Short También es un director Que fue acusado De un Me Too Y entonces están hablando Están tomando Y están discutiendo Es que por qué Nos victimizaron así a nosotros Y es que O sea Steve Carell Lo que él está argumentando Es que finalmente Sí se acostó Con muchos de sus asistentes Y la gente que trabaja En el programa Pero no piensa O sea, él no piensa Que coercionó a nadie Él no violó a nadie Ajá Y Martin Short Le está tratando De seguir ese juego Pero con las cosas Que está diciendo Te das cuenta De que él sí Es un depredador sexual Horrible Ok Horrible Pero la Desfachatez Con la que dice Las cosas Te quieres morir Ok Estás Todo tenso Todo el tiempo Así de Híjole Es que sí Pero humanizan Tan bien a Steve Carell Que si dices Híjole Es que sí estuvo mal Pero si es una persona Lo tratas de bien Claro Pero no lo quieres justificar Y sabes que es lo mejor Que esa sensación Que te causan en ti La reflejan En muchísimos personajes De la historia Ok Vale La pena Lo que cuesta Esta plataforma Ok O sea, la verdad es que Lo hemos dicho también Varias veces Entre HBO Y Disney Plus Y Netflix Y Amazon Y Amazon Dineral De De Tus canales Y el FL Pass Ajá, exacto Pero esta sí Lo va a valer Esta serie Vale Los 100 pesos ¿Cuánto cuesta? 100 pesos 100 pesos Que cuesta esta plataforma Ok Así te lo digo Vale, pues mañana la empiezo a pagar Veanla Todos Ya se los prometo Que no los voy a decepcionar Pues hay que verla entonces Muy bien Damas y caballeros Este es el final de este podcast No, no, no Nos faltaba 1917, mano Está buena Tenemos Tenemos poquito de tiempo Ok, date, date No, no, no Ahora tú, fíjate Está muy bien hecha Pues ya lo dije, güey Es que no sé qué decir Pero más, más Cuéntame más, Juan José Hay unos soldados ¿Y qué les pasa a esos soldados, Juan José? Tienen pedos ¿Y en dónde están esos soldados, Juan José? La Primera Guerra Mundial Qué barbaridad ¿Y sufren? Muchísimo Qué barbaridad ¿Hay muertos? Sí Sí hay muertos En toda la Primera Guerra Mundial murió mucha gente Muchísima gente Muchísima gente La verdad es que A ver La historia es relativamente sencilla ¿No? Son dos actores que Son dos actores O sea, sí Sí No es un documental ¿Qué? Aunque parece Tienes a dos soldados que los envían A dar un mensaje A otro pelotón Que está del otro lado De las líneas enemigas Para que no vayan y la caguen Y maten a todo mundo Entonces es un mensaje importantísimo Para uno de los dos personajes Es algo personal Porque su hermano está En ese En el otro pelotón O en la otra compañía Pero Híjole Con todo eso Con todo eso La verdad es que El mensaje es un poco Lo que menos te importa Sí, claro La desesperación Con la que estos actores Se ven todo el tiempo Con la que Sientes que los personajes Están sufriendo muchísimo Y además La La idea de que está armada Como Un plano secuencia De dos horas Te hace sentir Que estás con ellos Te hace sentir Que estás corriendo con ellos Que te están persiguiendo igual Como la cámara nunca se va Estás muy metido en la acción Entonces Todo lo que les sucede Sientes que te está pasando a ti Acabas agotado Pues claro Aparte no puedes descansar Justamente porque No hay cortes No descansas nunca No Nunca baja Nunca baja La verdad también tiene Unas escenas súper bien manejadas Spoiler alert Con La escena En la que apuñalan Uno de estos hombres Sabes más o menos Que va a venir Pero la manera en la que Está puesta la cámara Cuando sucede De todas maneras Te sorprende A mí me gustó muchísimo La verdad es que sí Sí me gustó muchísimo Me gustan mucho Las películas de guerra Me llama mucho la atención Que sea de la primera guerra mundial Porque ya también Con todo lo que me gusta Estoy atacada De la segunda guerra mundial Porque aquí Pues finalmente Los soldados alemanes Son iguales que ellos Son solo otras personas ¿No? No son estos villanos Universalmente reconocidos Como gente horrible ¿No? Entonces Incluso los muertos Incluso los momentos De 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 dureza De la guerra Híjole Pueden muchísimo A mí me pudo Me pudo mucho Es una muy buena película Está muy bien hecha Yo creo que si gana Se lo merece Y Y si no la han ido a ver Váyanla a ver Váyanla a ver Con Con paciencia Y con Descansaditos Porque si es una película Muy pesada Y dura dos horas Y se sienten dos horas Tal cual O sea Está pesada O sea Eso me refiero con pesada Está intencionalmente hecha Para que salgas cansado Y está bien Sam Mendes Es un directorazo Y creo que esta es su Su obra maestra Sin duda Sin duda Yo creo que sí Porque también O sea Ya habíamos hablado De American Beauty Pero también tuvo Skyfall Skyfall no es una obra maestra Pero es buena Y es otro contexto ¿No? Esta sí Sí creo que Igual le van a dar Más premios De los que merece No porque no sea buena Sino porque Por lechuras Otras películas son mejores Pero no se O sea Porque lo que ya dijimos No se las van a dar Pero sí Tampoco es que digas Es que esta no podría ser premiada Si no es Titanic Ajá Exacto No te aburres No te cansa No te duele O sea No seas así Ay Dios mío Me dolió Los 75 pesos del boleto O sea Me encantó La verdad a mí me gustó mucho Creo que de las cosas Que más me gustó Es que Los dos actores principales No son actores reconocidos Entonces Claro Lo sientes más humanos De alguna manera Claro Tiene toda la intención Tiene toda la intención De que no estés pensando Que es Brad Pitt Ajá Así es Nunca estás viendo Brad Pitt Nunca estás viendo A quien que Matt Damon podría haber sido Matt Damon Exacto Entonces Yo creo Que esta es De las películas Que más vale la pena Ver de todas las nominadas Perfecto Muy bien Ahora sí Damas y caballeros Este es el final De esta emisión Una emisión más De su podcast favorito Cine y alcohol Recuerden seguirnos En todas las redes sociales Este Recuerden Seguir el podcast En todas las plataformas Y Yo soy Juan José Correo Y conmigo siempre está Chava Y esto es Y siempre será Cine y alcohol Chau 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 Gracias por ver el video.